Muy buenas chavales, atentos al primer gran escándalo de Sandra Barneda en Telecinco y atentos porque sinceramente empiezan de la peor manera posible ya sabemos que están mal en las audiencias, que todo les vale y poco a poco se les está viendo un poco el plumero, ¿no? Han querido hacer un homenaje a Carmen Sevilla por la cosa de que se los ha ido y hablando de que en su entierro no había nadie porque era el deseo del hijo y demás y no sé por qué llevaron al director de qué tiempo tan feliz para hablar de ella cuando Carmen Sevilla solo pisó el programa una vez y encima fue cuando estaba enfadada con Televisión Española por haberla quitado por Concha Velasco y este señor se le fue la lengua y empezó a hablar de María Teresa Campos y empezó a hablar de María Teresa que dice que eso tiene una felicidad hace ratos como diciendo que no es feliz, como que está gruñendo todo el día en casa y luego que básicamente que no ve ni la tele, ¿no? que le ha sorprendido mucho porque María Teresa Campos echa mucho de menos la tele y el público yo creo que las hijas o quien lleve el cuidado de María Teresa Campos intentarán desconectarla de la tele porque para ella la tele es trabajo yo creo que irán por ahí las cosas, ¿no? pero empezó a contar detalles de que está muy deteriorada cognitivamente y cosas que no han dicho ni las hijas vía exclusiva de lecturas entonces me parece de un mal gusto impresionante o sea, para hablar de Carmen Sevilla y compararla con Teresa Campos encima hay que tener bemoles y encima decir que las hijas están cuidando María Teresa Campos cuando María Teresa si quisiéramos tendríamos fotos hasta de hace una semana porque es que están todo el día paseándola con los periodistas enfrente no sé lo que vosotros pensáis, comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse un beso enorme y chao chao por cierto, un detalle está muy bien cuidar a la gente mayor, siempre lo digo, en su casa con los hijos pero el tema de MTS Campos tal y como están describiendo es muy raro que la estén cuidando en casa y da la sensación que lo hacen todo por el parné no sé lo que vosotros pensáis, ¿vale? nos vemos en el próximo video luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!